Hola, por aquí Eliza. Hola, por aquí Alex. Y nosotros somos Hecho in Venezuela. En el video del día de hoy les vamos a estar contando un poco de cómo va el cambio de temperatura aquí en la ciudad de Taichou. Para los que no saben, nosotros estamos viviendo en el norte norte de China, al lado de Norcorea y al lado de Rusia, o sea casi que en el polo norte. En Dongbei. Tras allá pueden llegar a un mínimo de menos 30 grados con sensación de muy frío, muy muy frío. Entonces nunca pasamos frío en el norte, aunque uno diría como que wow, pero no, estás loco, me están mintiendo. Se lo juro, nunca, nunca, nunca. Siendo honestos, nosotros que veíamos amigos que vivían en Europa a cero grados con chaquetas de menos 20, decíamos como pero ¿por qué? ¿Por qué llegan a tantos extremos? Ahora que estamos en esta ciudad, los entendemos más, en serio. Estamos como que no, o sea, estamos a 10 grados, a 5 grados y nos estamos congelando. Nos estamos muriendo de frío, se lo juro. Pero es porque acá las casas están diseñadas para el calor. Aquí en verano las temperaturas pueden llegar a los 40 grados con sensación de muy muy caliente. Y pues obviamente aquí todo tiene que ser súper fresco. Entonces cuando el invierno acá es muy muy cortito, son como unos dos meses, tres meses quizás. Y claro, o sea, la gente es como que bueno, no vamos a prepararnos para tanto, tan corto tiempo. Más bien el calor es lo que predomina acá. Pero estamos pasando frío porque bueno, no tenemos calefacción, nos prestamos... El apartamento no se siente adecuado para mantener el calor. Tanto las ventanas como la cerámica, todo es muy frío. Por todos lados entra el frío. Sí, entonces bueno, vamos a enseñarles acá en este supermercado cómo nos podemos preparar si vamos a usar los tips que yo aprendí en Donbale y bueno, aplicarlos acá. El día de hoy nos vinimos a Artimart. Es uno de mis supermercados favoritos chinos porque es que acá uno puede conseguir de todo. Desde peces, plantas, tres neveras, televisores y la colina de tabacos. Y sí, qué pena con la visita que estamos usando tapabocas otra vez. A pesar de que el 5 de diciembre muchas o la mayoría de las medidas eliminaron tapabocas para algunos sitios. Para algunos sitios en un espacio cerrado hay que usarlos. Pero ya no se van a hacer pruebas PCRs a menos que sea súper extremadamente necesario. Cuando uno puede viajar como que ya entre ciudades porque no te van a pedir prueba de 48 horas o 24 horas antes. Ay, no sé, estoy demasiado feliz porque es como que un paso hacia la libertad. ¿Libertad? Aquí algo que aprendí en Changchul, menos 20, menos 30 grados, fueron estos parches. Duran 8 horas y te dan una temperatura de 65 grados centígrados. Claro, uno dice, wow, es demasiado caliente, pero también comparando al frío que te vayas a presentar. Entonces estos son unos parchecitos que te los pegas acá. No te puedes pegar directamente en la piel, sino en la camisa. Y son parchecitos de plomo y te mantienen caliente por 8 horas o por 12 horas como estos. Y otra de las técnicas que también aprendí es que yo veía mucho a las chinas así. Yo, bueno, pero ¿qué será eso? Y es que estas almohaditas, yo tengo una, están llenas de agua. Entonces uno acá, las conecta, las enchufa, las hace por uno o dos minutos. Eso se va a calentar, pero no hombre, bien caliente. Y te lo pones acá y andan por todos lados con esto. A estas alturas a mí no me parece que el frío esté tan 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 frío. O sea, aquí en Taichou la temperatura va así. O sea, cuando sube, no es que suba 25, pero suba 17. Hoy estamos a unos 17 grados. Estamos abrigados así, pero bueno. La semana que viene va a bajar a unos 0 grados. Son ventiladores, calefacción que cuestan 200 yuanes. Aquí más. Las calefacciones. Estas son las mejores, diría yo. 500, 600 yuanes. Eso está como unos 80 dólares, más o menos. Aquí abajo dejaría el precio en dólares. ¿Este me llega hasta acá la calefacción? Sí, este lo vi y dije, lo quiero. Puesto unos 400. Acá. 299. Ah, está en oferta. Qué cool. Cuando llegamos a Taichou y empezamos a ver que empezaron a sacar este tipo de chaquetas, nos quedamos como... Bueno, estamos a 30, 40 grados. ¿Qué clase de chaqueta? ¿Para qué están sacando esta chaqueta? ¿Será para viajar? Y la gente nos decía, no, aquí hace frío, aquí hace frío. Y estábamos muy incrédulos. Ahora que estamos llegando, que ya estamos en diciembre, hemos aprendido que sí, pega frío. Nuestro apartamento está helado, parece un congelador. La nevera, Bogotá, se queda pendejo con este frío. Quienes no tengan poseta inteligente, están estos, esta ropa de invierno para las posetas. ¡Qué horrible! Yo las odio. Demasiante y bien. Sí, total. La nevera no se celebra navidades, no se celebra año nuevo occidental. Sin embargo, es un festivo para todo el mundo. El primero de enero, sí, es festivo para todo el mundo. Pero, esto es lo que tienen de navidad, ya. Un micro pasillo. Vida triste. Nosotros, el día de ayer, hoy es 8. Ayer 7. Montamos la navidad. Pero todo lo compramos por internet. Porque, a ver, o sea, si nos ponemos a comprar acá, el arbolito va a quedar como el de allá. El de la entrada, el que acabo de grabar. Año nuevo chino, ya está súper, súper cerca. Y aquí sí tenemos, uff, ya todo rojo, rajito. Tengo que admitir que el color rojo se ha vuelto uno de mis favoritos. Aparte que aquí el color rojo significa buena suerte, fortuna y todo, todo lo bueno. Entonces, por mí... Para los que están preguntando cuál va a ser el año que viene el animal, aquí se nos mostramos. Va a ser el conejo. El conejito. Aquí tenemos de decoración para año nuevo chino. Hay como un, dos, como cuatro stands full de decoración china. Y de navidad, medio. Un y medio. Un y medio. No, medio. Medio, medio stand. Y otra de los tips para no pasar frío, para vivir un invierno de cero grados y no morir en el intento, es las mantitas calientes, como estoy mostrando. Esa es súper común. No las recomendó una, la senior teacher del trabajo. De que, bueno, si no tienes calefacción, con el aire acondicionado uno puede resolver un poco. Estos apartamentos y casas no están diseñados para el frío, en lo absoluto. No hay calefacción ni en el piso, ni en las paredes, ni nada. Pero tenemos el aire acondicionado que sirve para botar aire, aire caliente. Entonces lo acabamos de emprender porque íbamos a ir hoy en estos momentos a comprarnos un calentador. Me cuesta en Instagram si el motocuit era nuevo para ustedes o ya era súper viejo. La mayoría dijo que era súper viejo, pero bueno, esto es algo que nos está ayudando para el frío y las manos. El de Sherman es negro como su corazón y el mío es de conejo. ¿Mucho frío? Un poquito. Aquí tengo el motocuit. En la tienda de conveniencia, al lado de mi trabajo, tienen este otro calentador que es para las manos. Aquí adentro pones el papelito y eso te va a calentar la mano. Está súper cool y útil. Bueno, y esta parte del video la estamos haciendo en otro supermercado que se llama Metro. En chino sería Metro Long. Vendría siendo como que un supermercado internacional. Aquí se podía haber encontrado un poco más de variedad de Navidad, pero ya lo están quitando. Sí, qué raro. Sí. Y, bueno, los calentadores, motitos calientes, etcétera, es muchísimo más caro acá. Porque es internacional y es Metro Long. Sí, así mismo. Este mercado, pues, en teoría quieren que sea como un Costco de Estados Unidos y quieren ponerle esa calidad. Pero, honestamente, el de Chanchun, que teníamos uno también, era mejor que este. ¿Qué te parece? Ah, no. Ah, sí, sí, perdón. Estoy dormida. Sí, porque el Metro de Chanchun tenía para uno comer sin heladito, un perro caliente. Tenía esta su feria de comida, exacto. Que eso ya le sube un poco más el nivel. Sí, acá, bueno, pues... Tenía un área de juegos brutal para los niños. Para los niños, sí. Bueno, bueno, nada. Entonces, vamos a ver cómo terminamos y sobrevivimos para los cero grados sin calefactor. Si quieren el mejor consejo para el frío, cómprense un vino, ya. Compre el licor. Tómense un ponche crema. ¿Cómo se llama el otro? Un vodka, un ron, un whisky. Algo que les caliente por dentro. Y allí no servirá ni calentador ni nada. No les hace falta. Tómense una copa de vino y ya salió. Bueno, esa va a ser nuestra manera literal de sobrevivir al... De combatir este frío. Al frío, sí. ¿Y la otra? Arruncharnos. Arruncharnos ahí. Bueno, por ejemplo, hoy tengo el parche acá en la nuca. Ah, no, no lo voy a mostrar aquí en la nuca. Y bueno, nada. Si de verdad quieren ver cómo sobrevivimos el frío, no olviden suscribirse a nuestro canal. Dejarnos un grandísimo like y los comentarios, qué es lo que más les gustaría ver sobre este frío. Sí, pero no, realmente lo que iba a decir era como que si realmente quieren ver cómo superamos este frío, era que no nos dejen seguirnos por redes sociales. Porque bueno, allí constantemente vamos a estar publicando. Yo publico todo, literal, todo. Y bueno, espero que estén al tanto y a ver algunos consejos. Espero que les haya servido, de verdad. O sea, si ven alguna almohadita eléctrica, no les va a hacer masaje. Es un calentador. Si ven una manta... También es buena para los calambres. Ah, también. A ver, incluso hoy vi un calentador para el cuello. En Miniso. Hoy vi un calentador para el cuello. Haciendole propaganda, pero no nos pagan. Sí. Y que, bueno, hay muchas maneras acá en China. Sé que otros amigos de otros países, Chile, Francia y vaina, me han estado preguntando como que Oye, pero ¿cómo va a ser? Oye, pero eso está genial. Y en tu país no lo tienen. Bueno, a ver, China es la fábrica del mundo y aquí se inventan todo. Crean todo y lo que no, se lo inventan. Así mismo. Sí. Entonces, bueno, nada. Espero que hayan disfrutado del video como nosotros. Prometemos no olvidarnos. Prometemos volver al canal y estar grabando más videos. Adiós. 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 Adiós.